40 Señores Good night Welcome to the 74th annual Oscar Awards Mira Señores estamos de vuelta aquí en Waterford Vamos a hablar un poquito de cine La verdad que este fin de semana fue muy productivo para mi A ese sentido Vi muchas cosas Ya hablé un poco de la serie Away Que es de Hilary Swank Hay personas que se la han encontrado lenta Es verdad que un poquito lenta Yo la disfruté mucho Las escenas del espacio son Espectaculares O sea tiene un nivel de manejo De efectos especiales mortalísimo Creo que el truco está En ver la película como una serie Digo ver la serie como una serie dramática No como una serie De ciencia ficción No exactamente Si tú estás esperando una serie del espacio totalmente No, realmente trata de ella Que abandona a su familia Bueno, no la abandona Sino que la tiene que dejar por tres años Para irse a una expedición para Marte Y convertirse en el primer grupo Que pise el planeta Marte Entonces A mí me gustó mucho Me pareció muy Muy entretenida Contó el día que estaba un chinchín lenta Y la verdad que es Yo la disfruté bastante La disfruté bastante Tiene 10 episodios Lo vi el mismo día Y si usted tiene No encuentra que ver Yo soy Es Se puede ver Se puede ver Sí Sí se puede ver Sí Que hay gente que está diciendo Que es muy lenta Que qué sé yo qué Y la verdad que no Hay gente que estaba diciendo Que ella Que tenía muchísimos errores De Cómo se llama De cosas técnicas De astronautas Y que cómo va a ser posible Que qué sé yo qué Pero como yo no estoy de eso Ni pienso ir para el espacio Ni pienso ir para el espacio Por todo estos siglos Pues a mí me importa poco eso También vi la película I'm thinking of ending things Que es De hecho Te encantó Te encantó Por favor Yo te la iba a decir Graciela Que la viera Para hacerte una maldad De verdad Yo te iba a decir Cuando tú me escribiste Qué veo Yo te iba a decir Vete Qué buenísima Sí que me dejaste No me Más nunca me hablaste Cuando me pediste Señores Yo le voy a subir Esa conversación Yo te doy consejo Tú ves lo que tú quieras Yo puse Le escribí Panda Por favor Ayúdame aquí Qué veo en Netflix Me dijo Cualquiera no te dice nada Porque al final Tú ves lo que te gusta Eso no fue lo que yo te dije Yo te lo estoy diciendo aquí ahora Te dije Ah déjame pensar Y no pensé nada Porque al final Yo me mato pensando Gracias No Exacto al final No Qué fuerte No al final Me mato pensando Solo digo Y al final No vi la Vi la temporada Número 20 De Sugar Rush Eso es lo que tú haces Ya me lo tiré todito Lo acabé I'm thinking I'm thinking I'm thinking I'm thinking Señores Una película Dramática Es Wow Es de esa película Que tú la ves Y se acaba Y tú te quedas Depresivo O sea tú te quedas Una hora Pero ¿Qué fue lo que yo vi? O sea ¿De qué trata? ¿De qué? ¿Qué significa esto? ¿Por qué pasó esto? Pero ese era él Pero ella era Pero O sea una cosa Como el meme De lo cálculo Pero eso es horrible Cuando eso pasa A mí me gusta Porque uno se queda Pero a mí me gusta Cuando yo Por ejemplo Es una película Muy parecida a Mother Que es con Jennifer Lawrence Mi amiga Y con Javier Bardem Donde El que no la ha visto I'm so sorry Pero es como una Una metáfora Una no sé qué Donde trata Ella es la madre tierra Ok Y él es Dios Entonces Suena interesante Sí Entonces muchísimas cosas Obviamente Pero tú te das cuenta De eso A medida que tú vas viendo La película Ok Entonces Eta es de Ese tipo de película Que te pone a pensar De esa forma Pero yo no sabía Tú dirá que es una película Medio abstracta Es una película Que exactamente Que cada quien saca Un significado Es una película Que para mí El que la ha entendido Al cien por ciento O leyó el libro O buscó cosas en internet Y buscó varias interpretaciones Del mismo director Y demás A que si la veo La entiendo perfectamente Tú Mira Te reto Delante de todos Nuestros oyentes Te estoy retando A que veas esa película Y me digas ¿Qué interpretaste? Sí Ah pues la voy a ver ¿Qué interpretaste? Sin buscar nada En internet Graciela Te doy mi palabra Mi palabra Te la di Ah tú me das tu palabra Toma la palabra Adelanto Alex Ajá Atención Alex Te va a tocar ver eso Mira La película cinematográficamente Es una joya La fotografía es fantástica La edición es fantástica La musicalización fantástica La dirección de arte Es fantástica Las actuaciones Están fantásticas Pero wow O sea Se terminó Y yo dije ¿Qué? Entonces en el carro Duran dos horas hablando Entonces después Llegan Tony Colette Hace un papel espectacular Pero es aburrida Es aburrida Ah pues yo no voy a ver eso Ah ahora te quiere salir No es aburrida La vida es muy cómoda A mí me parece aburrida Hay mucha gente que le ha gustado Pero como siempre digo Señor El arte es muy subjetivo Lo que es bueno para ti Para mí puede ser malo Y viceversa O sea Vea las cosas Si usted Quiere verla Véala Ahora si tú encuentras una persona Que tenga más o menos Lo mismo gusto que usted Pues entonces Llévese de esa persona Pero al final Eso va a depender De todo O sea Hay gente que le ha gustado Que le encantó Me encantó Pero Wow Pero la trama es Bueno Trata más o menos Es que Bueno Yo puse un spoiler en el review No sé si decirlo al aire también Pero Sí lo que importa Básicamente Para mí Es como el paso del tiempo De eso que trata De que ella Para mí Cuando visitó la casa de él Se volvió en el tiempo Y ella vio Eso es lo que yo entendí Y ella vivió todo Ella vio todo De cómo ellos eran En toda la etapa de la vida Del muchacho Del novio Pero también Porque Pero ella ya lo pudo ver Desde un punto de vista más maduro No Ella era la misma Ella era la misma persona Pero después También leía ahí Atención Sorry por el spoiler Pero ya yo creo que Todo lo que le iba a ver La vio Que ella era Un conjunto De todas las mujeres Que era imaginaria Según dicen Pero suena súper interesante Panga Ajá Pero eso tú Vela Y tú me dices Tú pensaste que era imaginaria ella Ok Yo lo veo Yo Porque vi en los comentarios Y leí en internet Y buscó una Yo tengo que buscar un video de YouTube Para que tú sepas Y dije No que yo tengo que entender Esto es Rakitaki Y lo puse Y yo dije Ah Oh Sí Había cosas que yo Había interpretado Pero hay otras que la verdad Mira Te voy a decir Para mí Eso es un examen de física Para mí lo mismo Bueno pues mira Está interesante Para andar Porque Mira tú no duras En esa película Tú Ni cinco Con ese déficit de atención Que tú tienes con la película No duras tú Ni veinte minutos Ah no Todavía pasan veinte minutos Yo también en el carro Pues yo la puedo poner Para quitar a los cinco ¿Para qué la vas a poner? Para decir que No porque tú me Yo te hice un reto aquí De que tú me vas a decir De qué trata Ah pues ya yo te la conté ¿Verdad? No Tú me dices algo No yo te la conté Ningún ningún Déjese de eso Bueno al final señores Esa película está ahí Se llama I'm thinking of ending things Ay yo la vi I'm thinking of ending things Que iban en un carro Dos horas Y ella veía su vida Como Claro yo la vi Gracias Que ella vivía su vida Ella la veía Toda la etapa Del noviazgo Yo la vi Yo no tengo que hacer Este reto Porque yo la vi Señores Y por ahí Por ahí venimos Con el cuente Toda versión TVT Ella no toca Estúmería Tampoco bien la película Ya volvemos A ver Tampoco bien la película 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 Tampoco bien la película